Sé que ahora no estás Y mi mente quiere una respuesta Sé que yo era tu mejor apuesta Tal vez tengas una mente opuesta Y te molesta Que ahora no estés aquí Igual de todo aprendí Sé que aún tus padres preguntan por mí Pero no me engaño Te hace daño verme como un extraño Y te hace daño Y aunque te llegue a perder Sé que no fue un santo Y que no sea lo mismo cuando me levanto En tus mis arrebatos Yo nunca te olvido De tus recuerdos estoy comprometido Es que extraño tu piel Y no sabes cuánto Y aunque no sea lo mismo cuando esté cantando En tus mis arrebatos Ya no estoy contigo Pero sé que te hace daño Que no estés conmigo Sabes extraño por la madrugada Pienso en ti y en más nada De mi propia medicina Recibí la cucharada Ya mi cama está fría Como el polo norte Tú eras mi norte De mi vida mi soporte Contigo quiero llenar mi pasaporte Aunque no sé si lo nuestro hará a ti Si te importe No sé cómo buscar olvidarte Si lo único que hago es pensarte Y aunque te llegue a perder Sé que no fue un santo Y que no sea lo mismo cuando me levanto En tus mis arrebatos Yo nunca te olvido De tus recuerdos Estoy comprometido Sé que perdonar no es su fuerte Pero nadie como yo va a conocerte Eso ya es mi manera de comerte Entendí que era mi culpa Al verte ausente Y es así Y en mi whatsapp no te veo No sé si no me lo creo Con otras no me encuentro Yo con nadie más quiero Sé que quieres volver Yo te quiero tener Y aunque te llegue a perder Y aunque te llegue a perder Sé que no fue un santo Y que no sea lo mismo cuando me levanto En tus mis arrebatos Yo nunca te olvido De tus recuerdos Estoy comprometido Es que extraño tu piel Y no sabes cuánto No me alentes Si de vivir Lo mismo Stephano Lo mismo Lo mismo Lo mismo Gracias por ver el video